La Otra Historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Manuel de Montiano. La lucha por los derechos de las personas de color vive hoy un auge bien notorio, pero no es nueva. Antes, en los años 60 del siglo pasado, el movimiento por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos constituyó uno de los grandes temas del momento, con protagonistas muy conocidos como Martin Luther King. Pero tampoco fue la primera vez que se avanzaba en ese sentido. También antes, desde 1861 hasta 1865, los Estados Unidos habían librado un conflicto, la Guerra de Secesión, que acabó con la esclavitud como institución. No fue ese tampoco el primer hito en la emancipación de las personas negras ni en su camino hacia la ciudadanía de pleno derecho. Mucho antes de todo esto, en 1514, y además sin que fuera necesario ningún conflicto, no digamos ya una guerra civil, se habían aprobado por parte de la corona española los matrimonios mixtos, que bendecían las uniones de personas de distintas razas, las que fueran en todo el territorio americano. También mucho antes, mediado el siglo XVI, un hombre conocido como Juan Latino proveniente de América había sido la primera persona de color en acceder a estudios universitarios y en tener una cátedra que ejerció en la Universidad de Granada. Todo lo que acabamos de contar está en perfecta sintonía con la historia de Manuel de Montiano, la persona a cuyo cargo estuvieron los primeros negros libres de Norteamérica. Libres totalmente y de facto, en una muestra más del talante integrador y generador con que la corona española entendió siempre la empresa americana. Manuel de Montiano y Sopelana nació en Bilbao en 1685, en un hogar acomodado cuyo cabeza de familia era diputado general del Señorío de Vizcaya. Su tío, Agustín de Montiano, fue un conocido dramaturgo, aparte de fundador y primer director de la Real Academia de la Historia de España. Desde niño se había sentido atraído por la carrera de las armas y siendo muy joven se alistó en el ejército. Sirvió durante tres años en el regimiento de Aragón y de ahí fue transferido a Darién, en Panamá. En 1719 ascendió a capitán de Granaderos y marchó a Orán, actual Argelia, donde luchó en la defensa de la ciudad contra los árabes. En 1737 fue designado capitán general y 32º gobernador de la Florida. Fue a partir de entonces cuando dio comienzo uno de los capítulos más desconocidos, a la vez que lo hables, del legado español en Norteamérica. El general Montiano tomó posesión de su cargo en un tiempo en el que se vivía un considerable aumento de las tensiones entre España e Inglaterra. La Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins, fue el inevitable resultado de esas tiranteces y las posesiones de ambos países en Norteamérica se convirtieron en uno de los principales escenarios de la contienda. En este contexto, Florida y Georgia actuaron como campos de batalla. Manuel de Montiano destacó como gobernador de la Florida por su rotunda protección a los esclavos huidos de las plantaciones inglesas y holandesas, fundando el primer asentamiento de esclavos libres en Norteamérica. Nuestro protagonista dedicó el fuerte de Santa Teresa de Mosé a recibir y acoger a los esclavos que lograran escapar, ofreciéndoles con el apoyo y beneplácito de la corona una nueva vida en libertad como súbditos del rey de España. El precio de la libertad para estos llamados cimarrones lo componían dos condiciones, abrazar la fe católica y comprometerse a la defensa del territorio. El fuerte de Mosé se transformó en un lugar de promisión, un sueño que alcanzar para muchos esclavos y sus familias. Como era de esperar, lo que comenzó como un goteo de personas que arriesgaban todo por una vida en libertad, pronto se transformó en una riada constante de gente que llegaba a aquel santuario a comenzar una nueva existencia. En 1738 vivían en el fuerte con sus familias 100 esclavos huidos. Los primeros en llegar a San Agustín fueron alojados en casas de españoles y realizaron los más diversos trabajos a cambio de un salario. Para tratar de detener el éxodo de esclavos a tierra española, los colonos ingleses montaron patrullas, pero el ingenio de los escapados y su determinación las hacían inútiles en la mayoría de las ocasiones. Algunos de los esclavos huidos venían de Port Royal, por lo que en una ocasión, el capitán de la plaza, Caleb Davis, se presentó en persona en Fuerte Mosé para exigir la devolución de sus propios esclavos o el pago de 7.600 pesos como compensación. Montiano se negó a ambas cosas, amparado como estaba por las leyes españolas. Para los ingleses, las cosas no se reducían a la pérdida de sus esclavos, sino que tuvieron que ver cómo el ejemplo español corría de boca en boca por sus colonias y provocaba frecuentes revueltas de esclavos. Así las cosas, no es de extrañar que tras el estallido de la Guerra del Asiento, Fuerte Mosé, con todo lo que significaba e implicaba, constituyera un objetivo bélico preferente. En 1740, el gobernador inglés de Georgia, James Oglethorne, lanzó una gran ofensiva con el objetivo de expulsar a los españoles de Florida. Mosé era una edificación aneja al más grande y vital bastión del Fuerte de San Agustín, que contenía además el Castillo de San Marcos como última barrera ante un ataque. El asalto inicial cogió a los españoles y a sus milicias de negros libres por sorpresa, haciéndoles retroceder al castillo en el que se hicieron fuertes. Mosé fue tomado por los ingleses que lo consideraron como una buena plataforma desde la que acometer el asalto final y la toma del castillo. Pero no fue así. A pesar de su desventaja numérica y de medios, Montiano se preparó para un contraataque. En mitad de la noche, junto a las milicias negras y los indios aliados, salieron en tromba de San Marcos, atacando sin piedad a los ingleses asentados en el fuerte. La lucha fue encarnizada y equilibrada, pero finalmente, y a la vista de los refuerzos que llegaban de la Habana, el inglés tocó retirada. Esta victoria desmoralizó de tal manera a Oglethorpe que ordenó la retirada general de sus tropas y la vuelta a Georgia. El fuerte Mosé no fue reconstruido hasta 12 años después, por lo que los miembros de las milicias negras y sus familias se establecieron en San Agustín como ciudadanos libres, uno de los soldados más destacados en aquella contraofensiva se llamaba Francisco Menéndez y era uno de los esclavos liberados. Su nombre original era Mandinga y había nacido en Angola, donde fue hecho prisionero y vendido como esclavo para trabajar en una plantación inglesa de Carolina del Sur. Había llegado a fuerte Mosé escapando de la esclavitud y sus dotes de liderazgo le habían llevado al empleo de capitán. Cuando el fuerte fue reconstruido en 1752, Francisco fue nombrado su comandante. Hoy, el fuerte Mosé ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, un honor otorgado por ser el primer sitio en territorio norteamericano en el que bajo la protección de la bandera española y al amparo del gobernador Manuel de Montiano habitaron hombres de color libres de la esclavitud. En la actualidad, cada año en San Agustín ondea el aspa de Borgoña el día del aniversario de la ciudad. La antigua enseña española es portada por una columna de hombres negros vestidos con los uniformes militares españoles de la época, recordando que, hace ya 300 años, para España y su monarquía, las vidas de las personas negras importaban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!